Venga, vamos a... la gente, digo, saliendo ahí del estadio y micrófono, micrófono en la boca, y directamente ellos iban hablando. En la boca. La gente... Se rompió la maldición, Josep. Después de seis años cayendo en octavos de final, el Real Madrid pasa de ronda. Vamos a ver cómo están los aficionados. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Ha sido un partido extraordinario. Se consagra Marcelo y Benzema. Una maravilla, una maravilla. Encantados, vamos. Sí. Y la Copa del Rey también. También. Y la Liga ya estará, ya estará. Doblete, casi triplete, ¿no? El triplete, vamos a por ellos. Oye, somos los campeones del Cantabria, los conoce Roncero. ¿Ah, sí? Pues mándale un saludo ahí. ¡Saludo, Roncero, a por los catalanes! ¡Roncero, que somos de la peña de Mortera! El Madrid está de miedo. Cada vez vamos a más. Y el señor Mourinho es el que tiene la culpa de todo. Pero es un crack, pero y un fenómeno. ¡A por la décima!